Pasamos a explicar el apartado grading dentro de settings, dentro de la configuración, el apartado de notas. Primero tenemos aquí qué porcentaje será aprobar y qué porcentaje será suspender. Fail, suspender, pasa a aprobar al setenta por ciento. Aquí podemos coger y meter varios formatos, varios niveles, por ejemplo suspender, veis que nos aparece guardar cambios en cuanto cambiamos algo, abc y esto lo podemos mover, vale? Y también podemos en un momento dado cargarnos estos y que se vuelva a quedar en aprobar y suspender. Tenemos varios modelos que son los que se utilizan en Estados Unidos normalmente, abcd y luego nos los podemos cargar con remove. Para mover la flechita lo que hay que hacer es ponerse encima y que aparezca esta doble flecha. Eso es una cosa que al principio, vale, ya está. Luego tenemos aquí un periodo de gracia, es si le ponemos fecha de entrega a las tareas o a las secuencias de aprendizaje, aquí podemos decirle que le deje pues una hora más o lo que queramos más. Una práctica habitual nuestra es dejar las tareas abiertas hasta final de curso, pero si no lo queremos hacer así, pues podemos ponerle un periodo de gracia. Y luego aquí es donde vamos a asignar los distintos tipos de exámenes con una abreviatura para luego poner en las subsecuencias de aprendizaje, aquí, esto que sale aquí lección, es exactamente esto. Vale, pues y aquí le vamos a poner el peso total de todas las exámenes de unidad que haya. Y aquí el número de dropable, o sea el número de exámenes que se descartarán, por ejemplo, si ponemos diez y un dropable, la peor nota de las diez se quitará y les hará media esos cuarenta y cinco por ciento, se repartirá entre esos nueve. En este caso hay que poner a mano, no te lo calcula a base de los que hayas puesto, hay que poner a mano el número. Entonces tenemos aquí que aquí habría tres que se repartirían este cuarenta y cinco por cien, si ponemos un dropable sería los dos mejores repartirían el cuarenta y cinco por cien. Luego tenemos el tipo examen final con un cincuenta y cinco por ciento, aquí podemos borrar y aquí podemos añadir un nuevo tipo de secuencia evaluable, con su abreviatura y con el número total, etc. Y con esto pues termino la parte de evaluación.